Música Amor de los shoppings, de los negocios lindos ¿Qué pasa hasta ahora? Dicen que es una noche muy violenta La de los pasajes y de las calles de alrededor La noche del abasto, hoy Ahora vamos a recorrerla Música Contame un poquitito, ¿siempre andás por acá? Siempre ando por acá, capo Contame como esta zona, ¿es peligrosa? Peligrosísima, la otra vez sacamos 5 cuchillos A 5 pibes Y le robaron a un extranjero Y se me subió llorando El tipo me robaron esos que están ahí al frente Bueno, dale, vamos a agarrarlo Voy a ir a las 5 Entonces voy, llamo al patrullero Y digo, che, allá están Y ponelo y lo agarraron los 5 5 cuchillos así, eran 2, tío No, ha sido re peligroso, en serio O sea, que te digo Cada uno tiene que caminar Pero sin mirar atrás Quien viene, quien no viene Porque... Familiares han tenido que por ahí venían Y le robaron Y le robaron O así, de la nada, ¿viste? Peligrosa tanto, pero siempre hay un afanito Y es bastante jodida Las corridas, como siempre Ahora, ¿qué ocurre cuando se apagan las luces de corrientes Y comienzan a iluminarse Los alrededores con lucecitas menos llamativas Que invitan a pasar una noche muy particular En especial, a los inmigrantes de la colectividad peruana Que encuentran en los pubs y las bailantas Ritmos como el guano y la cumbia de exportación Que los identifica con su cultura Hola ¿Se puede pasar un poquito para conocer cómo es la movida? No, no tan encargado ¿Qué es? ¿Qué música? ¿Qué se baila acá? De todo un poco ¿Qué música? ¿De qué tipo? ¿Cumbia? Cumbia, salsa, merengue, de todo un poco ¿Tranquilo? Sí, tranquilo ¿Ambiente? Sí, tranquilo ¿Qué es acá, boliche? Sí, es un bar ¿Es un bar? ¿Se puede bailar? ¿Se puede entrar a ver? No, no, no se puede ¿Por qué? No, pero ¿es como cualquier lugar o es un lugar más peligroso acá? No, como cualquier lugar ¿Se llaman viñas a la mañana, a la madrugada? ¿Qué hacemos? Bueno, no viste nada No, por ahora no, todavía no Es tranquilo entonces Sí Pero recomendar Como siempre tenemos las dos caras de la moneda Tenemos el peruano, como dicen, que está en esta zona Que es delincuente, que roba Y que les deja una mala imagen al peruano que trabaja Que es trabajador, que es honesto Como en el caso de este lugar Nos dejaron entrar, nos dejaron pasar, nos dejaron ver En otro lugar ni siquiera nos dejan, nos abren la puerta Pero en este caso La persona que está en el lugar no tiene nada que ocultar Tiene gente honesta trabajando Este, es un pad peruano Típico Donde la gente se divierte, la pasa bien Y no hay peligros Hay un porcentaje de peruanos que se dedica a malvivir Como de todo viste, no solo los peruanos, también hay gente de Bolivia, gente de Chile que también se dedica a malas cosas Por esta zona sí, siempre hay un robo o cosas, sí, siempre viene la policía, pero nunca hace nada al final, nunca se lleva a nadie Después de las cuatro de la mañana es medio jodido, no se puede pasar ¿Qué es lo que pasa? Hay robo, pelea, hay de todo un poco ¿Por qué? Pero hay muchos boliches porque no se ven tantos, había más antes Y allá me voy a tener uno, acá tené otro, allá, a dos fueras tené otro Y la cosa se pone brava que con el alcohol Claro, exactamente Con el alcohol Me dijeron que hay mucho corte de botellas, que enseguida se corta No, pues de todo Si uno sabe, digamos ahorita como, yo se lo escabeado, viste, de boliche Por ahí viene uno, dos, tres y por ahí llegan a la esquina, me agarran y Te roban Y más vale, sí Esta es la estética que se gana por la noche, cuando termina la ciudad, como que se va a dormir Cuando está toda la gente durmiendo, cuando los chicos copan la calle Esto es la escenografía que nos muestra el barrio del Abasto Los jóvenes alcoholizados se ven desde cualquier esquina Y llegan a emborracharse hasta perder la noción de cómo regresar a sus casas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó el jefe? Se cayó ¿Borracho? ¿Por eso llamaron a la policía? No, no, por acá Estaba recién muy mal Sí Sí, la verdad sí ¿Qué tomó? Tomó bastante ¿Mezcla mucho? ¿Cómo es? ¿De una sola bebida se toma? No sé, no sé qué decirte, no sé La verdad mezcla mucho, mezcla mucho, te enseñan Este es el panorama que ofrece la noche del Abasto Donde se juntan todos los boliches Hay varios boliches de cumbia Cumbia de todo tipo, peruana, colombiana, boliviana De todas las colectividades Pero lo que domina el paisaje acá es el alcohol La violencia, objetos cortantes Es la noche brava del Abasto Con un taxista que ya transmitió varios episodios violentos en carne propia Recorrimos latante en la zona del barrio de Abasto El joven asegura que de no ser por una necesidad extrema Evitaría levantar pasajeros en esos lugares y a esa hora Me arriesgo, me arriesgo porque, viste Un kilo de carne está 20 pesos Un kilo de pan 7 pesos Un kilo de papa 3 pesos Y tenés que sumar Tengo una nena de 2 años y tengo que darle de comer Y sos taxista nocturno Nocturno El otro día me pegaron un tiro Me asaltaron, me pegaron un tiro ¿A dónde? En el brazo Me sacaron la bala hace 40 días El pasaje se lave y ahí se te esconden los buitres, viste Y hay personas que vienen paseando, viste Y te sacan cuchillos, te sacan armas Caminar por los solitarios pasajes Celaya, la calle Yanchoré y Agüero Puede asustar al más valiente Es que a las 2 de la mañana, esa zona de la ciudad impresiona por la oscuridad A cierto grado de abandono, suciedad y hasta autos robados ¿Qué pasó? ¿Por qué te robaron? No, no, no ¿Eh? No, yo ganó Me prendieron fuego, al pedo, por maldad ¿Te vendieron fuego? De otro lado, sí ¿Pero por qué? No, no, este no ¿Pero por qué te lo prendieron fuego? Siete años ¿Vos dormís acá? No, yo vivo acá ¿Pero el coche queda parado acá? Claro ¿Qué te lo hicieron? ¿Te lo prendieron fuego? De maldad, sí Pero bueno, no se podía hablar porque... Está todo en secreto, de sumar y como dices Bueno, en principio pensaba que era algo que estaba tirado Pero no, evidentemente es una cartera que está impecable Es una cartera que evidentemente Ha sido robada Y la tiraron acá ante la mugre Porque está prácticamente nueva Y a veces se encuentra así Artera, documentos, cosas así ¿Billeteras también? Sí, vacías Abasto, después de las dos de la mañana Muestra su peor cara Una de las lunas más tangueras de la ciudad Nos indica que aquellos tiempos De los relatos borgianos De cuchilleros taimados Aún subsiste Y lo vuelven muy contemporáneo Abasto de noche No es para cualquiera Es para cruzarlo con los ojos muy abiertos Y me lo sentiré Y olvidaba en un rincón Más tan tranquilo moriré Sangre que ha vertido el corazón Al evocarte Fiel de que me abraza la razón Sin olvidarte Quiero ver Los jóvenes alcoholizados se ven Desde cualquier esquina Y llegan a emborracharse Hasta perder la noción De cómo regresar a su casa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, jefe? Se cayó Borracho ¿Por eso llamaron a la policía? No, no, para nada Un alivio sentiré Y olvidado en un rincón Más tan tranquilo moriré Un alivio sentiré Y olvidado en un rincón Más tan tranquilo moriré Y olvidado en un rincón Más tan tranquilo moriré